Es el resentido y vago. Dura crítica de Miguel Uribe a Gustavo Petro por señalamientos al presidente de FED tras carga. El senador del partido Centro Democrático, que tendría intenciones de ser el candidato de su colectividad a las elecciones de mayo de 2026, aprovechó la coyuntura que vive el país para remeter contra el presidente de la República y su postura respecto al paro de camioneros. En una nueva andanada contra el presidente de la República, Gustavo Petro Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático lanzó fuertes críticas por la postura del jefe de Estado en relación con el paro de camioneros, que ya completó cuatro días y que, ante la falta de consenso entre el gremio transportador y el gobierno nacional, continuaría afectando a millones de ciudadanos en Bogotá y todo el territorio nacional. Uribe, que ya dio a conocer su intención de ser el candidato presidencial de su colectividad década a los comicios de mayo de 2026, en una lucha que emprendería junto a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, expresó su desacuerdo con los métodos utilizados por los transportadores, pero señaló que comprende su malestar. Según el congresista, Petro no ha cumplido con las promesas hechas a este sector, lo que causó decepción. No estoy de acuerdo con las vías de hecho, con los bloqueos, pero entiendo el malestar de los camioneros. Petro los engañó, dijo Uribe Turbay en un mensaje en su perfil de equis, en el que ha recio contra el primer mandatario. Y es que a dos años y un mes del actual gobierno, este es el primer gran paro nacional que se registra, para un político que se había acostumbrado durante los cuatro años anteriores a convocarlos y apoyarlos. El senador criticó además la postura de Petro hacia los empresarios y el sector del transporte, en especial contra el presidente del VE Transcarga, Henry Cárdenas, que representa la principal agrupación de camioneros del país. De hecho, el presidente publicó una foto del dirigente con la senadora Cabal, haciendo énfasis en su inclinación política, lo que desató un fuerte enfrentamiento con la congresista vallecaucana en redes sociales. Según Uribe, atacarlos y estigmatizarlos, que es un error de Petro, atacar a los empresarios y estigmatizar al sector transporte. Además, le sacó la historia al directivo que, según contó, comenzó desde cero y con esfuerzo y constancia logró construir una empresa exitosa. Henry Cárdenas, presidente hoy de VE Transcarga en 2004, manejaba su primer mula que pagó con el esfuerzo de su trabajo, recordó el senador. Gustavo Petro es un resentido y bajo. En este orden de ideas, Uribe Turbay, que ya habla como precandidato del uribismo a la presidencia, reseñó que quiere promover en Colombia una visión en la que el emprendimiento y el esfuerzo sean reconocidos y recompensados. Y del mismo modo aprovechó para lanzar sus pullas contra el presidente al que le dedicó fuertes palabras por atacar a los que, según el congresista, construye el país con su trabajo diario. Petro es resentido y vago. No valora el trabajo y desprecia la iniciativa privada. Petro ataca a los trabajadores y respalda a los delincuentes, expresó el senador, que una vez más enfiló su escenario de redes sociales contra el mandatario, hoy en el ojo del huracán por el manejo a la crisis que causaron los múltiples bloqueos en su país y su pronunciamiento en la noche del miércoles 4 de septiembre, enfocado en otro sentido. Así pues, el senador, hijo de la asesinada periodista Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, también manifestó que los transportadores no son enemigos del país, sino trabajadores que merecen respeto y apoyo. Por lo que afirmó que es necesario generar confianza para resolver este paro. Este paro para resolverse necesita confianza que solo se logra con entendimiento y diálogo, enfatizó. Para el senador, Colombia se merece un presidente que promueva el trabajo y el esfuerzo. en el que parece ser el lema de su campaña a la casa de Nariño. Él reiteró que emprendimiento es la base del éxito, por lo que propenderá porque todos los ciudadanos tengan la oportunidad de progresar gracias a su dedicación y esfuerzo.